Oíste Belén, oíste, caserita no te vayas a dormir Porque el son, un son bailo Lo que yo quiero es prender el vacilón Lo mismo canto guapango Una bomba, una guaracha y un jumbón Una colina, pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco Lo vacío con la tele y el contraste El moncuno se lo canto, yo a ti antojo Se lo pongo como se le guste más Esos moncuno se los canto, yo a ti antojo Se lo pongo como se le guste más Se lo pongo como se le guste más Esos moncuno se los canto, yo a ti antojo Se lo pongo como se le guste más Esos moncuno se los canto, yo a ti antojo Se lo pongo como se le guste más 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 Se lo pongo como se le guste más